Parte de guerra 2 de Julio Mientras uno se la pasan viendo el Mundial, esto sucede en Venezuela. Trabajadores oficialistas de Pedegas, cansados de tanta patria, ofrecida por el títere ignorante, decidieron trancar el centro de Caracas. Calle, calle y más calle. Los vecinos de Charayave y Okumare decidieron también protestar por la falta de agua y gas. La resistencia debe ser activa, organizada, sostenida y contundente. Gol para los venezolanos que están despertando de la ignomia. Fuera el títere de Cuba y sus esbirros. Policía nazi bolivariana, para que los estudiantes de la UCAT en San Cristóbal no olvidaran los efectos de las bombas lacrimógenas, decidieron reprimir protesta de los estudiantes. Los esbirros intentaron violar la autonomía universitaria otra vez. Protesta, protesta y más protesta. Solo así saldremos de este régimen títere de Cuba. Los trabajadores de CortoElec, es decir, la empresa que corta la electricidad, se declararon en conflicto a partir de hoy y pidieron la renuncia de la directiva, es decir, de Jessica y el equipo gerencial Inepto. No descartan la paralización de actividades. Denunciaron que el déficit de presupuesto está por el orden del 70%. Acusó a los ejecutivos de CorpoElec de haberse aumentado el sueldo en un 60% cuando hay más de 4.000 trabajadores eventuales y 10.000 jubilados que no han podido cobrar sus asignaciones. Revolución, corrupción e ineptitud a paso de campeones. Jessica y la fulana renuncia que puede más tu avaricia. Tarjeta roja para Jessica por corrupto y ladrón. ¡Fuera! El caso del ciudadano alemán asesinado en el Eurobuilding pareciera complicarse para el régimen títere de Cuba. Se infiltró información de que venía a pagar una comisión en dólares a alto ejecutivo de PDVSA. ¿Será que le vino a pagar a los dueños fantasmas de empresas mixtas y que están muy ligados al muñeco de cera y a Dafelito Ramírez? ¿Será que vino a cancelarle a la mafia familiar de Dafelito Ramírez? ¿Fuera a los corruptos de PDVSA? ¿Hasta cuándo? ¡Actívate! Ahora dictaron privativa de libertad al dirigente estudiantil Ronnie Navarro, detenido ilegalmente por el SEBIN el domingo. Su sitio de reclusión será el SEBIN. ¡Esbirros! Los estudiantes no son los delincuentes. Según el informe del diario El Foro Penal de Venezuela, este primero de julio han habido 3.197 detenciones en todo el país, 1.975 personas procesadas penalmente y 117 nuevos presos políticos, producto de manifestaciones desde el 4 de febrero. ¿Cómo es posible que digan que no hay ni un solo detenido? ¡Cínicos! Es bueno recordar, es bueno compartir, es bueno mencionar las asesorías que pagó Cortoelec a Cuba. El régimen pagó 249 millones de bolívares a la Unión Eléctrica de Cuba. ¿Cómo les parece? ¡Une Cuba! En febrero del 2011, a junio del 2014, por concepto de asesorías a Cortoelec, en temas como la rehabilitación de recursos técnicos, mantenimiento de turbinas, mantenimientos rutinarios, suministros de materiales, asesoría técnica a su personal trabajador, entre otros. ¿Qué sabe Cuba de electricidad? Son la potencia eléctrica del mundo. Simplemente nos están robando todo. No nos podemos imaginar lo que se ha robado Jessica y su clan, llevando las riendas de la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela. Ahí están las consecuencias. Miren lo recuperado que está el Sistema Eléctrico Nacional. Además de dicha cantidad, pagó 94 millones de bolívares el pasado 5 de junio por la rehabilitación de la turbina 5 de la unidad 5 de planta centro. El 9 de junio realizó una nueva transferencia a Une Cuba por 30 millones de bolívares, sin que se haya determinado el concepto del pago. Corrupción e intervención de las empresas estratégicas a paso de campeones. Fuera el régimen corrupto títere de los Castro. ¿Hasta cuándo? ¡Actívate! Es imperativa la organización y la unión de la resistencia, sostener la resistencia activa y contundente, insistir, persistir y resistir, jamás desistir. Venezuela declarada en resistencia activa y sostenida contra el régimen títere de Cuba. Dictadura es que impongan leyes disfrazadas de constitucionalidad para restringir cada día más las libertades de los venezolanos, que prostituyan todas las instituciones públicas únicamente para tenerlas a merced de los intereses del régimen, que nos quieran limitar el derecho a protestar y nos cataloguen como terroristas, fascistas y traidores, que tengamos que hacer por horas una cola para comprar productos de primera necesidad y alimentos, que los corruptos del régimen exhiban sus groseras riquezas mientras el pueblo pasa hambre, que violen constantemente los derechos humanos, que encarcelen y juzguen con penas aberrantes solo por disentir y protestar cuando es un derecho constitucional, que solo los medios de comunicación del régimen transmitan la versión de fantasía y no tengamos la posibilidad de escuchar las verdades. Esto, y mucho más, es dictadura. ¡Fuera el régimen títere de Cuba! Es una paradoja que todos los dictadores hayan subido al poder por la escalera de la libertad de expresión. Inmediatamente después de alcanzar el poder, cada dictador suprimió la libertad de expresión a todos excepto la suya. Eber Hover Venezuela con paso firme hacia un mejor futuro. La resistencia unida y organizada debe imperar desde ya. Si no luchamos por libertad a Venezuela, la perderemos. Venezuela nos ha dado tanto y este es el momento de darle libertad. Exigimos la libertad plena para todos los presos políticos y perseguidos políticos por este régimen. Síguenos en Twitter en arroba parte SOS y en Facebook en parte de guerra SOS Venezuela sin espacios. Si te gustó este audio, te invitamos a compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. ¡Gracias!